Los dos Es muy malo usted Bueno ¿Cuál es el cambio de variable aquí? ¿Cuál es el cambio de variable aquí? Bien ¿Qué es un cambio de variable? Porque así Yo no veo esta integral Voy a ver si cambiando eso Puedo hacer algo ¿Está de acuerdo conmigo en que Si hago ese cambio de variable Lo voy a hacer ¿Cómo lo hace usted de esto? ¿Cómo hace usted este cambio de variable? Pero que despejáis la X No, así es como lo hago yo Ustedes con Paco seguro que no lo hacéis así Ahí está O sea que T cuadrado es X Y ahora tiene que hacer la derivada ¿Vale? En los dos miembros Sería 2T diferencial de T Igual a diferencial de X Porque yo no solo necesito tener X Raíz de X Necesito tener X Y necesito tener diferencial de X Para sustituirlo Y ahora lo sustituyo X más 1 Como X es T cuadrado Esto sería T cuadrado más 1 Partido 1 más T Y diferencial de X Y diferencial de X Es 2T diferencial de T Lo veo, ¿no? ¿Seguro? Y ahora ¿Qué hago con eso? Porque esto ya es otro tipo de íntegra Pues lo primero que tengo que hacer Es multiplicar Esto por esto Voy a poner aquí T más 1 Y ahora ¿Qué hago con esto? ¿Está visto lo que es? Yo he multiplicado 2T y ya está Bueno Primer tipo de integral Cambio de variable Una vez que hace un cambio de variable Te queda otro tipo de integral Que se llama racional ¿Qué hago con la integral racional? ¿Qué hago? Decírmelo ¿Qué pasa? Vale Vale, vale Dice que lo saca afuera Mejor ¿Vale? Lo saca afuera Y los números Los puede sacar afuera de la integral ¿Qué? Números no Como bien no estuvieran Bueno, luego se ponen Pero ¿Qué le ha quedado con esto? Si no sabéis Podéis llamar a Pablo Iglesias Que me va a arreglar Todos los problemas de España Seguro que os lo hace ¿Eh? Dividir Siempre que me queda Una integral racional Divido Es que estamos en época de carnaval Y te puede meter con quien quieras Yo desde que encontré el otro día Que orquidiario Las orquídeas vienen de testículos Yo ya No lo sabía ¿No? Pues ya lo sabes Tú miras la forma que tiene el orquidiario ¿Eh? Te faltan los pelitos nada más Y ya En fin Voy a dividir Porque Si no yo Entre eso Y lo otro que quiere hacer el alcalde ¿Qué es lo otro que quiere hacer? Un geyser ¿No? O sea una cosa Con forma de testículos Y otra cosa Que es un Un chigetazo Digo Pues este hombre tiene algún problema Ahora este es hijo del alcalde El Miguel Uy Seguro que queda esto Posible Pues esta queda facilita ¿No? Eso me dividí o no Vale Entonces queda Voy a seguir por aquí Esta integral sería 2 por Que no se me olvide T cuadrado Menos T más 2 Cociente más recto Voy a poner menos recto Partido divisor Entonces lo que parecía Infernal Se ha convertido en algo Muy hacible Porque esto es T cubo partido 3 Entonces T cuadrado partido 2 Esto es 2T Y esto es 2 Por logaritmo neperiano De T más 1 ¿Esto es interior de la OV Miguel? ¿No? Voy a traducir No me acuerdo No me acuerdo Es que no me lo he estudiado Se suma 1 en el exponente Y se divide entre esto Entonces T cuadrado Este cubo partido 3 Este T Tiene un número De 2T Y esta ¿Sabe dónde sale? ¿No? ¿Cómo? Lo que te sale de la división Ponerlo en la integral Soscribirlo ya en la integral No Sí, no Pero digo Esta integral 2 partido T más 1 Por la integral De 1 partido X Es logaritmo neperiano De X ¿Por qué? Porque la derivada De logaritmo neperiano De X Es 1 partido de X Entonces el 2 lo saco fuera Y me queda 1 partido algo Cuya integral es Logaritmo neperiano De X Ya está Y deshago el cambio De variable Y me queda Raíz de X al cubo Partido 3 Menos raíz de X al cuadrado Que es X Partido 2 Más 2 raíz de X Menos 2 Logaritmo neperiano De raíz de X más 1 Y lo que no pongo nunca Que es más C Venga, otra cosita